Esta en la entrada a Cacidria del Cubo. Hay que entrar caminando. Como no va a ser esto, Cacidria del Cubo. Ah, no. Por acá. Hay que no va a ser. Pero eso porque son casas. Como la casita que tienen los muchachos acá. Bueno, es bastante seguro. No sé cómo, qué onda, pero... Es pegada.